Puedes ser por injusticia o por error Errores se acumulan, directo a prisión Se busca, te buscan, no te indultan Pero te obligan a robar con burka Putos ultra nazis, algo perdí de gen hachis Si te comportas te diré merci Donde caí intento no volverlo a repetir Cuentan de haber morir en las manos de Caín La torre de Babel, la libertad en un papel No crear de un cuento aunque en tus labios te pongan la miel El fiel, la ley y la cárcel Puedes reformarte o pensar peor que antes Muchos polis principiantes que se crecen Por su placa, por su porra y tú tienes un bate Es que muchos viven en un puño Por la verdad y el honor que un amigo no te dio O el que habló y no respondió Te matas por tu nación y en la nación la que te jode y te lleva al error Y en la nación la que te jode y te lleva al error Y en la nación la que te jode y te lleva al error Y en la nación la que nos jode y nos lleva al error Yo, tu historia, hace tu nombre Inculca lo que salga de ti, fuck, moda, sombre El estado no mira por el pobre Comunidades, compartir, escribir cojones Es lo que las redes te comen Te están quitando todo de ti, no lo sabes Racionalidad, el mundo para todos Sentir un nacional, ser como ellos pero no lo somos Abre lo que sepa Documentate antes de entrar en esa mierda Estudia lo que quieras sin diplomas Primero aprende a conocer a las personas Somos el aire que se va Las preguntas que nos deben acabar La guerra y la paz Libérate antes de escuchar Y es la nación la que te jode y te lleva al error Y es la nación la que nos jode y nos lleva al error Y es la nación la que nos jode y nos lleva al error Y es la nación la que nos jode y nos lleva al error Gracias por ver el video.